45 minutos del primero y aparece esto, Ovejero que arranca por dentro, Helmut que acompaña por izquierda, el pase de Ovejero y la definición, cacheteándosela ante la salida de Robles para poner el 1 a 0 en favor del campeón del fútbol boliviano. Ahí está, Helmut lo enfrenta, levanta bien la vista, se la cachetea suavemente ante la salida del arquero y pone el 1 a 0. 55, ese pase hacia atrás, Ovejero que amaba enganchar a su lado, sale por el otro y el pie de un defensor que cerraba, salva otra vez a San José. 62 minutos, aparece San José de 3 cuartos hacia arriba, muy buen pase, el de Puma hacia atrás y después la salida de Mustafá para cortar ese centro hacia adentro. Buen toque, Andaveris que aguanta, el pase hacia atrás del defensor de Sport Boy, bien aprovechado por Calderón, que aparece por detrás de los defensores, gana la posición y ante la salida del arquero lo define, buscándole casi el primer palo. 90 minutos de la primera victoria de Universitario en el inicio del campeonato del profesionalismo en nuestro país. 11 minutos, pelotazo de Loras, la habilitación para Flores, el desenganche perfecto del lateral izquierdo y la mejor definición de Martín Palavicini para lograr la apertura del marcador y conseguir el primer tanto del campeonato liguero. Ahí está, gran definición, le pega de lleno, cruzado el 1 a 0. 44, jugada de Alejandro Bejarano, la perfecta pared de Palavicini, y qué definición, sí. Es Bejarano, camiseta número 30, que ponía al dueño de casa arriba 2 a 0. Precisión, justa para poner el balón arriba. 46, ya en el segundo tiempo Dustin Maldonado, el cabezazo de Carlos Eduardo Vargas, y era el descuento para la visita. Vemos la repetición, el centro, muy bien, para la cabeza de Vargas, mala salida, de Salinas y aprovecha el delantero. 57, velocidad por la izquierda, y precisión en la definición de Juan Eduardo Pierros. Ahí está, Palavicini, el desenganche por la izquierda, y la definición perfecta del cruceño fierro para poner arriba otra vez al equipo universitario. Wilder Zavala, el centro, Alexis Bravo, la pierna de Cordán, y la pelota que lo busca al número 7, para que logre el cuarto gol del conjunto dueño de casa. Universitario 4. Vamos a repasar lo mejor que nos deja.